Es importante que los saberes en los territorios se vayan construyendo desde distintas miradas, en los que no hayan educadores y educandos, sino en los que este rol sea intercambiable, en el que todos podamos aprender del otro y se construya el conocimiento a través de un diálogo. Gracias por ver el video.